Seguimos con este balance de todo lo que deparó a la profesión enfermera durante el 2022. A lo largo del año te has reunido con los diferentes grupos políticos para pedirles la derogación de lo articulado en el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo que todavía atribuye a las profesionales de enfermería, como bien sabes, meras funciones de ayudantes del personal facultativo. ¿Cómo han ido estos encuentros? A todos sí, pero a la hora de la verdad ningún paso. Conseguimos unir a todos los partidos en las Cortes Valencianas, hacernos una fotografía con todos los partidos, sin excepción, todos diciendo que iban a derogar, porque como es un problema autonómico, iban a derogar esta normativa del año 73 y hasta la fecha. No hago más que mandar cartas, quejarme, y ahora están en lo que están, ahora están en periodo preelectoral. Ya verás como ahora cuando empiezan a reunirse conmigo todos me van a prometer que sí, que sí, que sí, pero esta vez les voy a hacer firmar con sangre el que me lo confirmen, porque la verdad es que satura, satura algo que todo el mundo está de acuerdo, pero que no se da el paso definitivo para cerrarlo de una vez. O sea, no, aparte es una irresponsabilidad, creo que es una irresponsabilidad, y me generalizo, ¿no? En todos, porque en las Cortes Valencianas se aprobó por unanimidad, ¿por qué no lo han desarrollado? O sea, es una falta de consideración a la profesión y es una falta de diligencia en sus gestiones. Tenían que haber contestado en seis meses y creo que han pasado tres años. Y una cifra, por desgracia, muy preocupante son, es el aumento de las agresiones a enfermeras. Dieciséis se contabilizaron en el año 2021, ¿cómo lo valora CECOBA? Dieciséis declaradas. La agresión diaria y la agresión verbal muchas veces no se denuncia, por lo tanto estamos viviendo de nuevo una situación que tras la pandemia se ha agudizado, se ha agudizado con el yo te pago y por lo tanto me tienes que atender. La gente no tiene cultura sanitaria y yo creo que eso fomenta. Y luego también, no vamos a echarle toda la culpa al profesional, es que también hay muchos recursos que se ofrecen a la población y que la población o no los entiende o le son muy inaccesibles. Me estoy refiriendo a las nuevas tecnologías, la cita previa, esas cosas mucha gente no las asume, les cuesta mucho. Llame por teléfono y ves que está comunicando, comunicando, comunicando. Luego tienes que ir allí, ya vas rebotado. O sea, hay muchísimas cosas que yo creo que forman parte de una educación de la población y también de nosotros mismos. Porque empatizar con la persona que te necesita, tú puedes entender que una cosa es trivial sanitariamente, pero la persona que no tiene conocimientos sanitarios para él es lo más importante del mundo. Y si tú no le explicas a la gente que cuando se hace un cribado en puertas de urgencia hay determinados colores que determinan por parte de una enfermera lo que es más urgente que otra cosa, pues bueno, se eterniza la atención tuya porque a lo mejor es una atención menor. Eso genera agresiones, genera tal, eso en los centros de salud. O sea, forma parte de, yo creo, que de una falta de educación. También es cierto que somos las profesiones sanitarias, son unas profesiones feminizadas y que todavía hay rasgos de machismo por parte de la sociedad que quieren imponer o se sienten con más fuerza ante mis compañeras que... Igual no es la misma actitud frente a un enfermero que frente a un enfermero. Claro, claro, ante un enfermero es diferente, pero somos una profesión feminizada, o sea, esa es la realidad. Entonces, si esa cultura machista, en algunos casos, se mantiene, pues la agresión está ahí, es más fácil. Cambiamos ahora de palo y es que la justicia ha desestimado el recurso interpuesto por los colegios de médicos de Castión y Valencia contra el servicio de ambulancias de soporte vital enfermero. ¿Qué supone este fallo para la enfermería valenciana? Pero es que yo lo que no entiendo es como el colectivo, o por lo menos algunos representantes, denuncian algo que no tiene ningún sentido. Es un soporte más. Hay funciones que realizan los médicos y que son exclusivas y excluyentes, que son cuestiones que los médicos tienen que hacer. Pero cuando hay un soporte nuevo que va a una enfermera, pues hará lo que tenga que hacer la enfermera. Cuando me suprime es dos, ¿no? Sí, además no va a suplir la labor de un médico. Hay unos protocolos que se siguen y que si hay un déficit de médicos, pues bueno, a veces los SAMU ya sabemos que a veces no van ni siquiera al médico porque hay un déficit de médicos, pero eso no es un problema de nuestra profesión. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y yo prefiero un soporte vital enfermero, donde vaya una enfermera a atender a alguien que esté canalizado, que haya tenido un accidente leve, etcétera, etcétera, que exclusivamente vaya a un soporte vital básico. Mira, tú vas por la calle y ves los soportes vitales básicos con las ambulancias saltándose los semáforos y te preguntas, pero si ahí no hay ni médico ni enfermera, ¿qué es tan urgente? O sea, el CICU o se ha equivocado y ha enviado una ambulancia que no toca o alguien está jugando a lo que no es. Por lo tanto, eso habría que controlarlo. O sea, ¿qué más seguridad que pueda haber un profesional sanitario atendiendo a esto? Y este, como digo, es un recurso nuevo. Ni elimina el SAMU ni elimina el TNA ni el soporte vital básico. Es un recurso nuevo y no sé los médicos porque en este caso algunos representantes impugnaron esta decisión. No tiene ningún sentido. La enfermería escolar, una de las grandes reivindicaciones históricas del colectivo. ¿Crees que será realidad algún día? En algunas autonomías ya es una realidad. Aquí, siendo pioneros y habiendo sido el CECOBA el primero en instar a que hubiera enfermeras en los colegios, pues bueno, ha habido 20.000 historias que nos lo han impedido. Hemos estado financiando durante muchísimos años. Este año ya terminamos porque vemos que no hay. Los colegios privados tienen enfermeras y, sin embargo, los públicos no. Quieren que, sí que conseguimos, eso es cierto, en los colegios de educación especial que obligatoriamente haya enfermeras. Pero en los colegios generales no. Yo creo que es una visión muy simplona de lo que hace una enfermera. Una enfermera no está para poner tiritas exclusivamente y para hacer raspaduras o hacer curas a un niño porque se haya caído en el recreo. No, la idea de una enfermera escolar y de ahí que nosotros pidamos que estén en los colegios, me da igual que los mandes de los centros de salud. Fíjate, porque la enfermería comunitaria podría estar, si hubiera un ratio necesario, en los colegios dependiendo del área de salud donde estén. Eso me da igual. Lo importante es que la figura de la enfermera escolar, con esta denominación, aunque sea especialista, esté catalogado para hacer educación para la salud. Si estamos quejándonos de que la población mayor consume muchos fármacos, si tú, desde las edades tempranas y en cada episodio educativo, no tienes una enfermera que vaya explicándoles consejos de salud, prevención, responsabilidad con el uso de la sanidad, etc., malos hábitos, consumos, vacunas, etc., pues seguiremos teniendo una población de analfabetos en sanidad, en temas sanitarios, y eso es lo que hay. Y al final uno se documenta, ¿dónde? En internet. Y te crees que todo lo que aparece en internet es lo bueno. Oiga, no, no, hay que estar formado y hay que tener evidencia científica. Y para eso la enfermera escolar sería, en cada etapa educativa, la que tendría una labor no solo asistencial en los colegios, sino además educativa y formativa, que es lo más importante. Y para eso se requiere mucho tiempo. Y el que esporádicamente vayan del centro de salud a un colegio, pues no me va a solucionar nada. Es como cuando yo era pequeño y un día nos íbamos a ver la Coca-Cola. No me da tiempo de saber cómo funciona la Coca-Cola, cómo va la fábrica. Por lo tanto, esto es una cuestión de tener una visión a largo plazo, medio-largo plazo, para ver los resultados que, si formas a la gente en educación para la salud, se tiene con respecto al gasto sanitario principalmente.